Eres una señora muy correcta. Y con este, digamos, de este display tuyo de tu real Gaby, le vas a cerrar la boca a un montón de gente. Ay, mi amor. Que habla porque tiene bocota. Todo se lo dijo en manos del Señor. Porque cada quien tiene su vida particular y su historia, pero... Papá Dios nunca te va a dejar luchar contra algo a lo que tú no puedas. Le pido tanta justicia y que se callan las máscaras de aquellos que han hecho tanto daño. Amén. Amén. Yo que tú ya me hubiese acostado. Es que no me puedo dormir así. Mamacita, deja de ponerte negativa. Acuérdate, cierra los ojos. Respiras profundo. Aguanta la respiración tres segundos. Mira, mira, a mí me enseñaron como mindfulness. Trata de llevarle la respiración detrás de la faringe. Pongo una mano aquí. Y la otra en el estómago. Ya tú eres cantante, sabes, llevar todo el aire al diafragma. Sí. Pero cuando agarres aire, que el pecho no se levante. Tienes que ser por aquí atrás. Y que todo vaya para acá. Aguantas, cuentas cuatro y vas soltando donde se te haga más cómodo. Por la boca o por la nariz. Y poco a poco el cuerpo se va relajando. Y vas viendo... Es espectacular. A que no se mueva el pecho. Todo acá. Y aguantas uno, dos, tres, cuatro. Y suelta por la boca o por la nariz. Pero que el pecho nunca se levante. Y te relaja cañón. Así me pongo yo aquí y me relajo cañón. Es que está cabrón. No pienses en eso. No pienses en eso. Chau.